Música Ya me tomará sin yo y así cayó y ya lo oyó Música Sin itara sin yo y así cayó Música Nicará sin bañar, de cacaña sin barán Música Con isiña que que será, con isiña que que será Y a cacaña sacura Música Música Sandaquira nasara Música 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 Y con el amigo yo, la que irá ya Con y sin ya, la que irá Con y sin ya, la que irá Saran, la que irá, la que irá ya Saran, la que irá ya Saran, la que irá ya Saran, la que irá ya Y cerveza conmigo y, y cerveza conmigo y Nay, ay, ay, con su chini y un Con su chini y conmigo yo Y yo cuando nací valía y un millón Tuví niña Ya el camino quita yo, ya el camino quita yo Y yo nací valía y un millón 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 Eso, eso, salgo al saludo Rora Rogelio Maldonado Machito Arasdado, listo Súbale, súbale Estudio, borrales récord Salud, yo tu yoshi Por amigo yo Y yo en el Nazario Chícara, Santa María, California Siga cerveza y anís Chícara, Santa María, California Chícara, Santa María, California Chícara, Catalina, Michoac Sagua, Tutu, yoshi Rora, compadre Felipe González Ortega Chícara, Santa María, California 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 Cirambayo, peón Sociedad de mi casa Chícara, Divina Chícara, Integrina Alguanta, su Casa María, California Chícara, sized Chícara,етров Chícara, Indela Esa, Sagua Tungyoshi, Nura Emanuel Nazario Yoraño Guadalupe La Goya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, 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 súbale! ¡Súbale! ¡Súbale, súbale! 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 La Guaínda, Dios 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 Y que cuñanita sea cuñanita sea cuñanita sea Y que cuñanita sea cuñanita sea Y que 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 cuñanita sea Si caranapa galibornia, si a cerveza ya ni Ni bichu si ni yo yo, dubi ni vi puñalo Y aca cubi baña, y aca ni yo sacuyo Ni bichu si ni yo yo, dubi ni vi puñalo Y aca cubi baña, y aca yo sacuyo Y aca cubi baña, y aca yo sacuyo Y aca cubi baña, y aca ni yo sacuyo Mi Tungyoshi Naka Sayo Nyalo Sintubi Ika Mandakiyuyo Kuntubakushibayun Mi Tungyoshi Naka Sayo Nyalo Sintubi Ika Mandakiyuyo Kuntubakushibayun Ujujuy Ika Mandakiyo Kuntubakushibayun Ika Mandakiyo Kuntubakushibayun Ika Mandakiyo Kuntubakushibayun Ujujuy Ika Mandakiyoshi Nura Luisa André Mejía Ganyu Guadalupe La Goya Ika Mandakiyo Kuntubakushibayun Yo Piendo Yoshi Nacibali Yelubi Ika Mandakiyo Kuntubakushibayun Ika Mandakiyoshi rapportajib Sarah Agustin Agustin Miciamo Kuntubakushibayun La cerveza y a mí, esa otra amigo yo, Martín Gallardo, la pequeñita Polín Guerrero Punizón, don amigo yo, nacatayú y a lo yo, cháñedor amigo yo, chinas y balindú Punizón, don amigo yo, nacatayú y a lo yo, cháñedor amigo yo, chinas y balindú Punizón, don amigo yo, cháñedor amigo yo, cháñedor amigo yo, cháñedor amigo yo, chinas y balindú San Juan Pipi Nyoshi, cura amigo yo, cháñedor moim yo, cháñedor amigo yo, cháñedor amigo yo, cháñedor amigo yo, chinas y balindú Su step No pandemic, no living now,upa a lo yo, cháñedor amigo yo, cháenlo vivo yo, cháñedor amigo yo, cháñedor amigo yo Venga si yo, si ni te haré señaló, tú mi niña tú dirás, ni caballo si será, ni será. Venga si yo, si ni te haré señaló, tú mi niña tú dirás. Venga si yo, si ni te haré señaló, tú mi niña tú dirás. Venga si yo, si ni te haré señaló, tú mi niña tú dirás. Venga si yo, si niña tú dirás. Venga si yo, si niña tú dirás. Venga si yo te haré señaló, tú mi niña tú dirás. Venga si yo, si niña tú dirás. Venga si detrás. Venga si yo, si de nada te haré history. m en un Chivandú, chivandú, chivandú y a lo yo, Nacón y sobarán. Ya yo quente ahora mi voy, Y en la tumba, chivandú, chivandú, Chivandú y a lo yo, Nacón y sobarán. Cucuacunyoshi, Larrameo Alejandro Lorenzo, Chingu por Arrayo de la Sierra, Traño un paso y un chiquito, Cucuacunyoshi, Ahora amigo yo, Feliciano Mendoza, Traño Guadalupe, La Coya, Chica cerveza, bomba, Chica el poder de la montaña, Chica el poder de la montaña, Uy, 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 uy. Un saborcito, saborcito. Estudio, borral de rancor, rancor. Cucuacunyoshi, Chica el poder de la montaña, Chica el poder de la montaña, Larrameo LG. Y el yo que da la migo y ahora en el pindacuá Y ya la chica será, tú vienes chica será Ya yo que no era mi goyí y ahora ni te indacuá Y ya la chica será, tú vienes chica será Ya yo que viviera, Fidel Gregorio Apurá Y en la altura se va a luz, que si tanto ya lo lloró Ya yo que viviera, Fidel Gregorio Apurá Y en la altura se va a luz, que si tanto ya lo lloró Y ya la chica será, tú vienes chica será Fidel Gregorio Apurá Y en la altura se va a luz, que si tanto ya lo lloró Y ya la chica será, tú vienes chica será Y ya la chica será, tú vienes chica será Y ya la chica será, tú vienes chica será Y ya la chica será, tú vienes chica será Y ya la chica será, tú vienes chica será Y ya la chica será, tú vienes chica será Y ya la chica será, tú vienes chica será Y ya la chica será Y ya la chica será Y ya la chica será, tú vienes chica será Y ya la 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 chica será Amadiketa aquí está, tú tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo Amadiketa aquí está, tú con mi cuyo y yo